Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseeis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción. Contándome lo que os sucede yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Tauro con tres barajas, una de tarot desde Marte para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de enero y en los próximos tres meses. Puede ser que estés esperando la llegada de un nuevo amor, de un alma, llama gemela, a alguien platónico que amas desde hace muchísimo tiempo y si estabas preocupado por lo material, más económico, finanzas, viajes, trabajo, las cartas y nuestro oráculo también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, toda una declaración de amor sin freno de tu persona, la que estás esperando, qué quisiera decirte en este momento cara a cara, que no te dijo hace tiempo Tauro, que sueña contigo, ve tu nombre por todas partes, vamos a descubrir la verdad, os va a sorprender porque esta baraja es muy adivinatoria y algún día podréis comprobar que los mensajes que habéis escuchado aquí es lo que estaba pensando vuestra persona. Y comenzaremos con nuestra baraja de amor sintiendo amor en presente, porque si nosotros lo creemos, lo visualizamos, entonces es lo que sucederá. 127 cartas que se basan en el tarot con toda la esperanza para que vosotros no solamente sepáis qué es lo que quiere vuestra persona y qué va a llegar en el amor, sino cómo vais a hacerlo para llegar a vuestro destino. Con sueños, portales, meditaciones, que está pensando, soñando la persona de tu vida, todo nos lo dirán las cartas y lo primero que haré, Tauro, es deciros que las lecturas, como los libros o las conversaciones, no tienen tiempo, las recordamos siempre y que cada uno de vosotros la adaptaréis a vuestra situación. Tauro en el amor, sacaré estas iniciales para vosotros, Tauro, Tauro, y esta persona especial, Tauro, Tauro en el amor, Tauro, Tauro, y estas son para vosotros y hay una que ha saltado por sí sola y es la F. Visualizad, imaginad desde y con las estrellas. Tengo fe en que vamos a estar juntos. La D, mi anillo en tu mano. Y, tú y yo juntos. W, la E, te espero. La O, amor. Casa y una celebración. Con esta persona que amáis. Amigos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, nombres, apellidos o los de vuestra persona especial. Hay alguien con un mensaje muy cariñoso y romántico, Tauro. Voy a sacar vuestro número de la semana, que puede ser especial. Esta secuencia numérica que tanto veis. Uno, uno, dos, dos. Puede ser la fecha de vuestro nacimiento, año, día, el día que conocisteis a esta persona. Vuestro número favorito, Tauro en el amor. ¿Y qué número es Tauro esta semana? Vuestros días espirituales, Tauro, están este número, que es el cero. Tauro, amigos míos, es un número fantástico, porque corresponde el loco en el tarot, que es Acuario, comenzando de nuevo algo infinito y eterno, como es el amor. La sabiduría en las estrellas universo que siempre están presentes. Voy a dirigirme hacia ti, con gran impulso, por comenzar una vida contigo. Número cero u óvalo, que también se encuentran en la carta del mundo, Capricornio, porque tú eres para mí mi ascensión espiritual. No tengáis miedo, sed como el loco, arriesgaos, porque sí, es verdad que a veces hay diferencias, obstáculos, caos, pero hay una simiente que nos lleva a encontrar lo que más deseamos en este número cero. Infinidad como un uroboros. Cero, este loco os va a guiar en este camino. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Activad la campanita, suscribíos, dejadme todos los comentarios que deseéis, porque os responderé y os leo siempre. Gracias por tanto amor, apoyándome siempre, no solamente a mí, sino a todas las personas que entran en nuestro canal. Tauro, voy a comenzar vuestra lectura invocando a mis guías espirituales. Adiós, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué nos tienen que decir las cartas? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Tauro, ¿qué persona hay al otro lado que está pensando en ti? ¿Quién va a volver o regresar? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Tauro, Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Tauro, es tu alma, llama gemela, ¿en quién estás pensando, Tauro? Mirad, amigos, lo que ha pasado. Se ha quedado esta vela con deseos inconfesables detrás de la llama. Y cuando estaba barajando las cartas os iba a decir, tú me estás encendiendo, amigos míos. Sentía la energía de una pareja que se deseaba muchísimo, con mucho fuego alrededor. Y vuestra primera carta es la carta del diablo, arcano mayor, número 15. Con influencia de Capricornio, igual que la del mundo, y también del signo Scorpio. En mi baraja no tiene este significado adictivo a algo más, sino a ti, Tauro. Porque esta persona no puede dejar de pensar en ti, te está oliendo, percibiendo, agarrando fuertemente hasta llegar hasta tu pecho. Porque necesita saber de ti y escuchar los latidos de tu corazón. Tener fantasías contigo, tiene algún fetiche en particular. Tú también, os encanta vestiros, compartir muchas conversaciones que sean secretas, íntimas, largos periodos donde estéis en vuestra casa íntimamente, uno pegado al otro. Emocionalmente y también físicamente estáis todo el rato pensando en esta persona, Tauro. Quisiera estar contigo. Ya lo estáis, porque los dos lleváis unas esposas. Puede ser que algunos seáis matrimonio o que hayáis estado muy vinculados a esta persona. Hay muchos deseos que están en vosotros como en él o en ella. No puedo separarme de ti y tú eres mi obsesión y mi perdición, mi cautiverio. Porque estoy siempre en esta prisión mental alimentándome de ti. Amigos, con esta carta del diablo es una figura que personifica a alguien que no puede liberarse de sus cadenas. Quiero que améis libremente y que no tengáis el capricho, la obsesión, ni estar en vuestra mente como si fuera algo casi perverso porque no podéis estar sin pensar en esta persona. Tenéis que abrir vuestro corazón y sobre todo las palmas de vuestras manos porque no nos amamos encadenados. Los dos estáis en este momento, en este punto donde queréis estar juntos, tocándoos físicamente con la carta del diablo. Capricornio y tengo a Scorpio comenzando esta lectura. Tierra y agua en vuestras emociones, pensamientos y terrenalmente estáis siempre con esta persona. Y él o ella os piensa constantemente. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Quiero darte flores para ir contigo, ya sea que estemos los dos juntos en nuestro sofá o en nuestra cama. Tú me haces florecer mucho más, sin cadenas ahora amor mío. 4-4-4. Para vosotros, Tauro, no solamente hablábamos de inicios, de una relación, alguien que se acerca apasionadamente porque haces que se encienda como a ti en este momento, sino que llega a la consolidación vuestro hogar. Cuando penséis en el número 4-4, que podéis verlo como secuencia, o el 14-14, o el 0-4, o el 42-36, puede ser cualquier número que vosotros estéis fijando vuestra atención y donde esté este 4. 4-4-4. La persona está al otro lado. Con estas gafas hay un reflejo donde estáis vosotros mirándoos al espejo o haciendo muchas labores, intenciones en vuestra vida, objetivos que queréis conseguir. Va a llegar la estabilidad, el hogar, una casa donde los dos vais a estar juntos viviendo como una pareja, otros como matrimonio, hay satisfacción. Y todas las cosas hermosas de este mundo se van a manifestar con el 4-4, como me hablaría también de un emperador. ¿Está orgulloso de ti, Tauro? ¿Te está viendo? Aunque tú creas que tiene los ojos cerrados o que está al otro lado de un espejo, ve lo que haces y te espía. Florecimiento. Muchos éxitos con esta carta y no solamente en el amor, sino en vuestra vida más financiera y personal. Proyectos que sí se van a asentar porque habéis creído en ellos con este número 4, os habéis esforzado mucho y luchado por vuestros sueños y ahora tenéis las recompensas. Tantas flores vais a parir como una emperatriz. 4-4 al lado de esta carta con deseos inconfesables. Ardor. Paciencia amigos porque algo vais a celebrar muy pronto. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro. En esta semana de enero y próximos tres meses, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, remontar. Tantas dificultades. Hemos tenido un empiece, un empuje como el loco. Y tenéis aquí un 7 de bastos. Una pareja que está unida. Ahora ya no tienen que esposarse. Sois libres. Una persona que te va a subir hasta el cielo, Tauro. Tauro, ¿qué más? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, llamas gemelas. Tauro. El 4-4. Un número gran maestro. Y las llamas gemelas. ¿Qué más, Tauro? Una carta más porque vuestro destino está aquí. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor? En esta semana de enero y próximos tres meses, Tauro. La tierra, como vosotros mismos. Haz de pentáculos, amigos míos. ¿Qué hay en la base de la baraja? Confusión, bloqueos. Os habéis sentido como un hombre, una mujer, que están separados, perdidos con la carta de la luna. Arcano mayor, que me representa Neptuno, Piscis. Es un número 18 y tengo un 8 de espadas. Hablándome de un signo como Géminis. Es aire y agua que me representan todas vuestras separaciones. Donde no os habéis visto, cerrasteis estos ojos porque estabais pariendo desde dentro, desde vuestro corazón, entrañasmente para dar lugar a algo mejor. Hay intuiciones en vosotros, aunque no os estéis mirando ahora mismo como pareja, os hayáis bloqueado, os sintáis invisibles o creáis que habéis perdido el rumbo de vuestra vida. En la carta de la luna se encuentra la alta sacerdotisa. La luna es una energía muy creciente, ferviente, como vosotras, divina femenina. Vais a seguir los consejos de vuestros sueños y que lo que recibáis a través de la intuición, como si fuera un lobo la alta sacerdotisa, sean para vosotros mensajes muy reales. Entonces, liberad vuestras cadenas de las adicciones, sobre todo si son del amor, con este ocho de espadas. Muchos pensamientos abordándoos todos los días sobre cuándo va a regresar esta persona, porque no tengo el amor que yo deseo, que ha ocurrido en mi vida, porque estoy bloqueada financieramente. Quiero que esos pensamientos negativos los alejéis con esta carta. Dos de ellas, donde hay esposas y cadenas, y os sentís muy amarradas. Además, liberaos, quiero que andéis descalzas sobre el agua, como en la carta del ocho de espadas, y lleguéis de nuevo a vuestro hogar. Y no os vais a sentir solos, porque en la carta de la luna se encuentra un perrito y un lobo, que aunque parezca fiero, os aconsejan a llegar y os guían en vuestro camino como un guía espiritual o animales tótem. Bloqueos, ocho de espadas, Géminis, voy a poner en la carta de la luna, Piscis. ¿Os sentíais tan solas, devastadas, porque esta persona no me habla, no puedo conciliar el sueño, no puedo dormir? Esta persona también ha tenido pesadillas, ha estado en esa noche oscura, porque tengo dos cartas que están inmensamente personas solas. ¿Os sentisteis así, Tauro, remontar, siete bastos, todos los obstáculos que estaban alrededor pudieron ser personas, otra pareja o expareja, que vosotros creyeseis que no podríais estar con quien amabais? O algunos asuntos que pueden pertenecer al mundo laboral van a ser retados y conquistados. Tenéis aquí la victoria con el número siete, remontar, cariño mío. ¿Ves? Soy grande, puedo contigo y con todas las demás adversidades que se han cruzado en nuestra vida. Voy a levantarte en este lugar, en tu guía, hermoso, para que los dos juntos vayamos de viajes y pueda yo asomarte hacia las estrellas y que conduzcas tu vida hacia un lugar mejor. Éxitos y mucha victoria con este siete de bastos. Sed constantes y tened esta fuerza. Hay alguien que os va a estar apoyando no solamente guías espirituales sino tu persona. Va a hacer este gesto, abrazarte y amarrarte junto a él, pero como de una pareja que se ama pero sin la obsesión. Siete bastos. Leo, mucho sol, una persona muy brillante. Llamas gemelas. Tú eres, para mí, mi nebulosa mariposa en el espacio. Estuvimos los dos juntos porque deseamos pactar. Hicimos algo muy grande, amor mío. ¿Qué fue? Decidir que íbamos a regresar a la Tierra para estar juntos. Sentisteis a vuestra llama. Lo conocisteis, os enamorasteis. Fue un flechazo. Os hizo cambiar vuestra vida. Os ha dado más fuerza. Un despertar espiritual. Estáis consiguiendo muchas metas. Hasta estáis en esta lectura y buscando muchísima información. ¿Qué pruebas necesitáis? Porque lo tenemos a través de los sueños, con nuestra llama gemela, de las secuencias numéricas que vemos. Puede ser el 4-4, el 11-11, el 23-23. Hay números que os guían a que completéis fases de vuestra vida para llegar a estar en unión, en el momento más perfecto cuando tu persona y tú alcancéis esta ascensión espiritual. Porque los dos tenéis que estar despiertos, sin ego, sin esta presión de la carta del diablo, para entender que como almas nos amamos incondicionalmente. Volveré una y otra vez por ti, amor mío, con las llamas gemelas. Y tú me enciendes porque las almas se sienten como una energía muy grande, potente, de unos colores muy vivos. Así estoy yo por ti. La tierra, hace pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Voy a andar sobre la tierra, caminar, a pisar las hojas que puedan mojar hasta los pájaros que beban de ellas. Voy a consolidar nuestro amor. Te ofrezco mi cuerpo, mi alma, conjuntamente con la carta de llamas gemelas. Soy una persona muy fuerte, como el siete de bastos. No me voy a esconder más entre la noche ni en mis bloqueos, ni quiero que tú lo hagas, amor mío, con esa chica que está escondida. Dentro de su propia habitación y que se ha quedado recluida sin poder hablar. Confía en mí, en tus sentimientos. Habla con otras personas. Muestra tus emociones. Vamos a brillar los dos en un jardín de flores con este as de pentáculos. Será nuestro amor real y vengo a por ti. As de pentáculos con todos los signos de tierra. Y sois vosotros, Tauro. ¿Qué más nos tiene que decir esta persona, Tauro, desde su corazón? Tauro, ¿qué no te dijo esta persona? ¿Qué más te oculta con la carta de la luna? Porque sí es cierto que hay muchos deseos íntimos, también algunos traumas que hayáis podido sufrir con vuestra separación, noches oscuras. Tauro, ¿qué quiere decirle, reina de copas? Esto es real, amor mío. Eso es lo que necesitáis saber de la reina de copas. Por eso ha saltado esta carta de entre tantas. ¿Qué quiere decirle esta persona, Tauro, desde su corazón? Te estoy espiando. El 11, 11, 22, 33 y 44. Todos los números, maestros, amigos. Tiempo, dadle tiempo a esta persona, es lo que os dice. Voy a ver, tiempo. Como si fuera una carta de El Colgado. Estoy tratando de saber quién soy, porque no me reconozco, no me juzgues. Alguien como tu persona, Alma Llama Gemela, que se ha sentido en esas cartas. Puede que esta persona tenga algo adictivo, o puede ser a lo material, que no haya roto con situaciones o personas que debería haber hecho hace mucho tiempo con esta carta. Está tomando decisiones y sacrificios. ¿Qué debe hacerlos por su cuenta? Chacra del tercer ojo, como esa carta del 4, 4, alumbrando y pariendo. 11, 11, 2, 2, 3, 3 y el 4 también está aquí. Lo estás viendo como yo, creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Y estoy buscando información, tal vez entre en YouTube o a través de Internet, lea libros, porque necesitas saber qué representan estos números, por qué sueña contigo y está tan despierto. Espionaje, paje de espadas, acuario libre y géminis. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto, como tú llamas, gemela. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día, porque además de querer decirte la verdad y necesitar comunicarme contigo, fantaseo mucho en todo lo que tú y yo podríamos hacer. Y siento si a veces he querido llevar razón, si habéis tenido los dos, una serie de palabras, bloqueos que os han hecho separaros o alejaros de esta persona. A veces siente, tu alma llama gemela, Tauro, que lleva razón. Y no lo hace por ego, sino porque es un gran idealista como este paje. Tal vez inmaduro ya ha tenido que procesar ciertos aspectos de su vida con las cartas de la luna y de liberarse con bloqueos. Reina de copas, cáncer, nunca había creído en las llamas gemelas, amigos, llamas gemelas. Pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Vosotras sois, o vosotros que me escucháis, hombres divinas femeninas. Somos energías como almas, no hay uno que sea mujer u hombre. Cuando estáis teniendo tantas señales como los números, revelaciones, hay sueños, intuición, y esta persona os ha cambiado la vida y es mejor, existe, amigos. No hay dudas, cuando tengo a la reina de copas, sé que esta persona va a regresar, que os considera su mujer, su marido, su pareja perfecta, su amante, su amiga, y que lo que os está sucediendo es real. Habéis tenido debates con vosotros mismos, intentasteis discernir sobre lo que era posiblemente real o falso, todos lo hemos hecho, pero la reina de copas no ve porque se basa en la experiencia o en algo que esté pensando científicamente, sino porque llegan a ella todos, las apariciones y visiones que están en el mar. Reina de copas, sois muy maternal, amables con el mundo, solidarias, y una mujer que a veces, o hombre, que se han cerrado mucho en sí mismo, creyendo que no había ni esperanza. Habéis protegido tanto a otros y esperabais que alguien os diese vuestro alimento. Las copas están aquí presentes con esta magnífica reina, y él los considera la más bella entre todas, entre las flores. Sacaré el tarot, y vamos a saber, Tauro, algo más. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses? Tauro, ¿qué más quiere decirnos esta persona o a modo de consejo, Tauro? Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de enero y próximos tres meses, Tauro? Tauro, ¿qué consejo, amigos míos? El carro, vuestros deseos, las estrellas están presentes, afirmad que lo tenéis y así estará hecho. Base de la baraja, amigos míos, tengo un carro, un 10 de pentáculos, va a haber justicia, porque en un pasado con el 6 de pentáculos, Tauro, ¿cómo esta carta sentíais que pedíais siempre? Estabais arrodillados ante vuestra persona, nos daba suficiente cariño. ¿Por qué? Si estamos a mormir en el universo, somos almas, llamas gemelas, la pareja perfecta, somos muy compatibles, nos llevamos bien. ¿Por qué estás midiendo con una balanza lo poquito que me estás dando cuando tú puedes darme el mundo entero? Y sin embargo, cuando lo pensabas, Tauro, tu persona estaba encendiéndose entre las lunes y noches pensando en ti, dos personas juntas, es hora de dar con las manos llenas. ¿Cómo es el amor? Justicia, arcano mayor número 11, con Libra. Voy a tener contigo compasión los errores que haya cometido, aquellas elecciones que haya tomado desde el fondo de la luna o mal aconsejado. Tengo dos jarras y tres, casi le estoy pegando una patada, porque voy a llegar hasta la cima de esta colina para hablar contigo, porque necesito que mi orientación, mi mente y mis plumas toquen las estrellas, la verdad y la experiencia que yo tengo en este mundo. Recibirás mensajes amorosos de amor, porque se extienden como una especie de tentáculos que puedan derivar hasta del mar, como si fuera un pulpo. Hay mucha agua en vuestra lectura, vuestra persona es emocional, se sumerge a veces y no puede dormir con esa carta de la luna y la representación que yo estoy viendo intuitivamente de la justicia. Vas a tener noticias mías y voy a rectificar quién soy, porque para pasar otra etapa y llegar a este carro necesito conciliarme y reconciliarme contigo, amor. Y mucho amor hay en este cielo estrellado durante la noche, rojo tan encendido como la primera carta. Libra en la carta de la justicia. Un 10 de pentáculos y el carro. Amigos, porque llega para vosotros algo magnífico. Soy el carro, un skater. Voy a coger y a ir navegando en algunos casos, porque hay grandes olas y este surfero tiene mucha experiencia. Me voy a mover rápidamente en mi patinete o en algún vehículo, porque deseo encontrarme contigo en este 10 de pentáculos, donde el arcoíris brille sobre nuestras cabezas. Tengo tantas ideas sobre nosotros y estos rayos me acompañan mentalmente y también en esta flor hermosa de la vida que está en mi tercer ojo. Muchos pentáculos anuncian que voy a llegar con mucho reconocimiento hacia ti. Quiero mostrarte lo orgulloso que me siento al verte, porque tú haces que mi vida se ilumine, encienda. Tengas más ideas, porque tengo esta bombilla en mi camisa. Y un número, como si fuera amigos, un número 1 o del 10, representándome un nuevo comienzo. Muchas flores alrededor. Hay rosas y flores como en el número 4-4. Hace que mi vida parece más que un 10 de pentáculos, un 10 de copas. No hay nadie, porque en el 10 de pentáculos hay personas que os pudieron separar alguna vez y sin embargo en esta carta no. Todas mis estanterías, muebles, recuerdos que tengo sobre ti, están en mi casa. Me pongo pendientes de color rojo, porque tengo pasión por ti, haces que mi vida florezca. Voy a ser tu carro, quiero que te sirvas de la inspiración, Tauro, de las estrellas y el universo. Muy presentes en esta lectura con las llamas gemelas, el 4-4 y este carro. Porque este personaje lleva un carro completamente lleno de estrellas hasta en su casco. Vais a conseguir lo que os proponéis. Felicidad, muchos anuncios de éxitos profesionales y amorosos con este número 10 y este 7 del carro. Cojad este impulso muy grande, aire, para llegar a vuestro destino, porque si van a estar aquí vuestros guías espirituales y personas guías que os ayuden a conseguir lo que más queréis. El carro y 10 de pentáculos formando un arco iris, amigos, y la carta del 4-4 con tantas flores. Flores, pasión y encender. Serían las palabras claves de esta lectura. Flores, tú y yo las parimos desde tu propia mente, de lo que hemos creado nosotros dos. No solo desde la tierra plantando como Tauro, sino también cuando estuvimos como almas y decidimos qué hacer con el mundo más material. Seamos felices juntos, con la cara verde o de neón, brillando, que me habla de esperanza, reconocimiento, orgullo, satisfacción, alegría de vivir con estos girasoles. Entonces, risas con vuestra persona y con más familiares. Tauro, que nadie os detenga, porque en la vida sí es posible tener un amor, si lo creemos. Cambiad vuestros pensamientos, visualizad lo que más deseéis, confiad en vuestros sueños. Os lo digo siempre, no quiero que os alejéis del idealismo que fuisteis una vez, que erais niños o niñas, creyendo en que vuestros sueños serán posibles. Cuando tengo el carro es que hay alguien que está con mucha convicción de obtener lo que desea en la vida. Y esta persona piensa en ti tanto y te mira como si hubiese una serie de cortinas estelares alrededor de lugares. Pueden ser las redes sociales como la carta del paje de espadas, pero también está cerca de ti en tu hogar. Los dos alguna vez cruzasteis miradas en la calle, en lugares de trabajo o en una cámara. Estos ojos, uno que es azul, azul como el mar, como la luna, amigos, tu persona siempre ha estado contigo. Y colocaré la carta o el signo de cáncer, ya lo he puesto, y el 10 de pentáculos que es virgo. Mucha materialización también con signos de tierra, alegría, felicidad y esperanza con los demás. Liberaos de vuestra prisión mental, desencadenaos, porque el amor se vive libremente. Y todas esas semillas que pusisteis, como si habéis plantado macetas o árboles alguna vez, que no estén saliendo en este momento, no significa que no estén creciendo. Y eso es lo que hace vuestra vida en todos los aspectos, parir. Pues muchas gracias, Tauro, por estar aquí. Quiero que me digáis en qué os sentís identificados, Tauro, con esta lectura, cuál es vuestra historia de amor. Gracias a todos, os envío mi corazón, besos, muchos abrazos, bendiciones. Quiero que seáis felices durante este año 2023 y el resto de vuestra vida. Haced lo posible, porque podéis. Tenéis ese poder gran, divino, que es la imaginación. Con visualizar esfuerzo, grandes dones, dotes, aptitudes, habilidades que habéis aprendido para que esto sea posible y amaros con una pareja, marido o mujer. Gracias a todos, activad la campanita, poned un like, suscribíos y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Porque cuando estamos inundados de mucha alegría, positividad, entusiasmo, seguimos hacia adelante como el carro, entonces todo sucede y se vuelve mágico. Gracias a todos, Tauro. Que paséis una feliz semana, os quiero mucho y nos veremos en la siguiente lectura. Grabaré otras que serán de almas, llamas gemelas, mensajes. Quiero hacer una que es personalizada de una carta de amor muy sincera de la persona que os ama. Muchas gracias, Tauro, y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Gracias! ¡Gracias!